Noticias de la Nación Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense Sigue al instante las últimas actualizaciones internacionales y el avance del coronavirus por el mundo Con tu aporte responsable, lograremos detener la pandemia Feliz día para todos, soy Jenny Contreras y vamos con materia internacional La pandemia mundial lleva a 1,60 millones de muertos en todo el mundo Según el recuento de referencia de la Universidad de Hawkins el número de contagios es 171,4 millones La Agencia Europea de Medicamentos ha acelerado la aprobación de la vacuna Pfizer contra el coronavirus adelantando la reunión para el 21 de diciembre, ocho días antes del calendario previsto Según los datos de la cuarta ronda del Estudio Nacional de Cero Prevalencia uno de cada 10 españoles se ha infectado de coronavirus unos 4,7 millones de personas, la mitad de ellos se contagió en la segunda ola La incidencia de contagios en España se mantiene y está en 198 por cada 100.000 habitantes Varias comunidades estudian endurecer las restricciones navideñas ante el repunte de contagios de COVID-19 en España Vamos con Mayby Gómez desde Bogotá Muchas gracias Jenny, comenzamos con las informaciones de América Por primera vez, John Biden condena a Donald Trump por deslegitimar las elecciones Mike Pompeo anuncia sanciones contra Turquía por compra de misiles a Rusia Cabo Verde no cumplirá con orden de poner a Alex Saab en casa por cárcel López Obrador cede y reconoce la victoria de John Biden en Estados Unidos al igual que Bolsonaro Y Colombia reportó 10.130.000 nuevos casos de coronavirus y 161 fallecidos Esto para un total de 1.444.646 casos activos y 39.356 fallecidos Para el enlace radial informativo desde Bogotá, Colombia, Mayby Gómez